Así las cosas en estos primeros minutos, cuidado que esta puede ser, la tiene Cervantes, le pega, le pega, le pega, le pega, gol Gol Y se arma la jarana En aquella ocasión el juego 1 por 0, la producción con todo, ojo que viene Alicia Cervantes, 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 Cervantes Ojo que podían marcar la falta, sigue presionando, la tienen las chivas, sorprenden con el disparo Golazo Y se arma la jarana Gol Defensiva, en un momento, junto con Mari Paz, ahí viene el cabezazo perfecto, la termina sacando después, de larga instancia, Golazo Gol ¡Eva González! Le pega con todo, menos con miedo Con potencia, dirección, colocación y adentro El 1 por 0 está... Una jugadora México-Norteamericana Bien, el servicio por arriba, muy bien, Diana García Todavía en el contrarremate, queda dentro del óleo ¡Gol! 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 ¡Gol de Alisson! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alisson! ¡Santos! ¡Alexandra Ramírez que llega! Buenas sensaciones de su equipo Las Guerreras en la parte complementaria Ana Gaby que sale Y con la mano derecha rechaza y cuidado ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Joselina Andrés Hernández! ¡Aprovecha para... Ya aparece En la jugada Garza El centro, segundo aposta ¡El remate! ¡Gol! 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 5, ya lo ganan las Pumas Se movió el marcador Muy temprano en cantera Apenas a los 6 minutos 5 dentro del área Una más que es Diana García En los linderos Aquí viene la pelota por arriba Parece que la pedía Bernal Pero viene en la saga ¡Un remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de las rayadas! Lo decíamos Se asomaba de a poco Deciré Monsiváis Se elevó más que ninguna En la segunda jugada Y bien dicen los antiguos Que si hay doble remate Dentro del área Eso significa Que viene el gol Y las rayadas al 12 Ya lo ganan 1 por 0 Chileno Una gran jugada combinada Primero buscan el primer post Celeste Vidal Tiene espacio A ver si tiene compañeros Para mandar al centro No hay nadie Y busca el apoyo Y tendrá que hacer una más El centro Por arriba Remate Se queda la pelota ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! Lo hizo la camiseta Número 10 Mía Suazua Se duerme La saga De las rayadas Del Monterrey Chileno Desmiénteme Si estoy equivocado Pero creo que es el primer Remate A gol En esta jugada En la cual por fin Lograron hilar Tres toques Y lo empataron Las de Juárez Si me parece Con ayuda También de la chamaca De 16 años Mariana Caballero También no se entiende Con Rebeca Bernal La cara Número 19 Otro centro Cae en el área De Siremon Si va Y se impone La defensiva A ver Esta puede ser peligrosa La tiene De nueva Cuenta con peligro Celeste Vidal Ella originó La jugada del empate Por la derecha La 3 se la tiene Rebeca Bernal En la marca Una vez más El remate Arriba Gol 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 de Juárez Misma medicina Contragolpe Electrizante Misma protagonista Celeste Vidal Y mismo resultado Gol para la visita Que ya tiene La ventaja Chileno Aquí la última Para Juárez Centro Peligroso No se anima A salir Caballero Gol 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 de Juárez Se van a ir Con tres Goles Al medio Tiempo Y aquí sí No hay cómo Defender la chileno Error grosero De Mariana Caballero Celeste Vidal La demonio De esta mañana Aquí la pelota Por arriba El remate Gol 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 de Juárez Y larga Para decir Emo Si vais Una vez más Por arriba Adentro Gol Tocaba Y tocaba La puerta Se clavan Corta Las pelotas Y al fe Gol señores Mónica Flores Otro remate La tiene Dentro del área Adentro Gol 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 de Rayadas Lo hizo Daniel Que nos digan También cómo celebran El día de hoy El buen Chuy Se ríe También por acá Abrazo grande A todo el gran equipo De Atlético de San Luis Que está con nosotros Bueno Viene por acá Kimberly Resendiz Con el valor El disparo Cayó el primero Gol Gol Ahí remate Que no llega Las manos De Mariana Zárraga Fueron las que aparecieron Y por ahí El remate Gol 4 en la línea Defensiva En la barrera Vuela el valor Gol Cayó el tercero De Atlético De San Luis Gol Está acabando El primer tiempo Es la China Es Lozano Es la China Gol Gol Y Tudn 1 a 0 Está ganando Ya el equipo De Cruz Azul Con este magnífico Cobro Por parte de la China Coriel Que cobró Pegadito Al podante Viene Toluca Se la dejan La puede terminar Carolina 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 Gol 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 Del Toluca Aparece Después de esta buena jugada Remata La pone en el fondo Y esto ya se empató En el infierno Que bien fallado Por parte del equipo De Toluca Dos jugadores Que bien retiene Se va a dar la media vuelta Estefany Mayor Tiene espacio Gol La jugada individual Y disparo Ojo Por debajo De las piernas De la futbolista Que intenta cerrar Con una barrida Y cruzando Completamente A su disparo Itzayana González Es una jugada Individual Precisa Cómo intenta O abre el espacio De alguna manera Katy Martínez Para que pueda Se viene la rosa Pues bueno Le facilita el trabajo Itzayana González Y no permite Mercado Van a meter el recentro Katy Martínez Martínez ¡Gol! ¡Cayó el segundo De Tigre! Se pone la capitana Azul y Mercado El recentro de Greta Y después Cómo es Tal cual la definición De Katy Martínez Que llega ya A 82 goles En la historia Es la segunda goleadora De la historia De la liga BBVMX No hay posición adelantada Está habilitada La asistente Y aparece Fuera del aire Anda Mira Acá Cuidado Katy Martínez ¡Gol! 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 ¡De Katy Martínez! ¡Pero qué pincelada! Hace el gesto Roberto Medina Y sí Katy Martínez Por eso eres goleadora Del torneo Un día sí Y el otro también ¡Qué manera de recibir la pelota! La deja entrar la defensa Y finalmente Consigue un golazo Para el tercero La definición es Fundamental En cuanto a la técnica individual Que tiene la goleadora Si no me equivoco 83 goles en su frente Bianca Sierra Que ya metió Formidable asistencia Viene con el centro Segundo palo Todavía pulga Y acá Sánchez ¡Gol! ¡De Tigre! Ninguna de sus compañeras La encuentra Pero si hay un rechace Defensivo Que después Le queda a María Sánchez Y cruza El balón De grandísima forma Para marcar El cuarto El cuarto ¡Gol! ¡Gol!